¡Cómplice, zora del cahueta! Porque tú estás apañando a la zorra a regalar a esa para que me quite a mi marido. Y no se los voy a permitir, porque yo a ti ya te saqué del medio. Pero yo de aquí no me muevo hasta que no tenga el cuero de la mujercita esa. ¡Tiras así, en mis uñas! ¡Porque no se va a casar con mi Willy! ¡No se van a casar! ¡No se van a casar! ¡No se van a casar! Se van a casar. En dos semanas, Willy y Angelita se van a casar. ¿Cómo seré yo con mi primer chinito? Porque ya voy y me amenazó con montarme una barriga en la misma noche de bodas. Imagínense, eso va a ser tripón tras tripón. Porque ese voy se ve que es de lo más así tremendo. Es que ve que la vida así es loca. Que iba a pensar yo hace un mes en hijitos y mucho menos en marido. ¿Porque ese voy es de lo más así? ¡Ay, no! Es que miren, déjeme contarles. A mí ya se me acerca voy y me entran unos calorones y una cosa. Y ahora ese otro hombre enamorado mío. ¿Qué le parece? ¡Ay, qué éxito es la capitana! ¡Ay, se la chacó! Me viene a mi papá y me mata a rejo limpio por relancina y rebalosa. ¡Ay, chaval, se llama una fea! La tongolalesa está poniendo viva solución por tu culpa. ¿Por mi culpa y qué hice yo? A ver, a ver, vamos por partes. A ver, lo importante aquí... Es saber, ¿con qué armas reales cuentas tú para la guerra, papá? ¿O para el suicidio? ¿Cómo dice mi señora? Digo, que te pares ahí para ver con qué contamos. Da una vueltica, por favor. A ver, por aquí. Estás como en mi riadito. Digo, que te falta garbo, Moncho. Bueno, no tienes el sex appeal de Willy. Bueno, mi señora, yo no puedo tener nada de eso que usted dice, pues, ¿ah? Pero yo la amo y el suicidio en ese no la ama. Pero esa muchacha es estudiada y tú no... Él tampoco. Ella, quien ama, es a Willy, no a ti, bruto. ¿Qué va a estar amando a nadie, mi señora? Lo que pasa es que el bichito ese la embaucó, pues, ¿ah? Se aprovechó de ella con su piquito de plata, ta, 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 ta. Pero la va a desgraciar, mi señora. En cambio, yo no, porque... Bueno, porque yo sí la amo, pues, y el amor lo puede todo, pues. ¡Ay, Moncho! ¿Qué vas a estar tú amando a nadie? Tú acabas de conocer a esa muchacha. Habrán cruzado dos o tres palabras como mucho. ¡Nunca la has tocado! Fue amor a primera vista, pero amor de verdad. Y yo nunca había sentido nada así por nadie. Porque fue como que si un dardo me fuera atravesado el pecho, pues. Mire, mi señora, en sinceridad y todo, yo... Yo hasta el sol de hoy, bueno, he estado apenas con... Con unas bichitas por ahí y algunas noches, pues. Pero nadie que me partiera así... El pecho, pues, ¿ah? Porque... Yo la vi y... Y me quedé ahí, pues. Y le digo que... Angelita es lo más grande que a mí me ha pasado después de... Después de mi mamá y de mi chamo, pues. Y si yo tengo que dejar la vida... En el intento por alcanzarla... Bueno, pelearé por ella, pues. Porque yo también tengo derecho a mi pedacito de cielo, pues. Y si yo nunca he tenido nada en la vida, bueno... A ella sí la voy a tener, pues. Ay, mi hijo. Usted me dice que... ¿Qué es lo que tengo que hacer, pues? Deja de ser un burro. Bueno, entonces comienza a estudiar, pues. Y ya echa pa'lante, pues, ¿ves? Monchito. No hay tiempo de sacar una carrera universitaria en dos semanas. ¿Tú entiendes eso? Bueno, pero si hay tiempo, pa' evitar una boda. Usted se equivoca, doña Federica. Si piensa que agrediendo a Angelita, usted va a obtener lo que nunca antes pudo lograr. Es más, si Willy decidió casarse con ella, será porque... Bueno, porque pudo ver en ella virtudes que no vio en usted ni en ninguna otra persona. Ajá, como tú, por ejemplo. Yo soy una religiosa, doña Federica. Ay, ¿qué religiosa? No hay que nada. Deja la pendejera, mija. ¿Qué religiosa vas a ser tú, chica, con ese resbalonzote que le metiste con Willy Boy? No juegue la otra, la otra zorra, no es que está consagrada a Dios. No, mi amorcito, tú me vas a perdonar, pero no sé qué le pasa a ustedes con este encierro y esta cosa. Como una piquiña y empiezan a buscar al marido ajeno. Mira, que se vaya a consolar con otro, con el mío no. Porque Willy a Pinzón es mío, mío y mío. No se lo hagas a mí. ¡Doña Federica, por Dios! Ya, no le permito un insulto más. Angelita no es ninguna persona de esas que usted piensa. La cuenta de este señor es conmigo, entonces yo le voy a responder. No pareciste, zorrita. Mire, señora, respete, porque yo no le he faltado a nadie con mi decisión de matrimoniarme con el señor Willy Boy. Que Willy Boy ni que nada, chica Willy, en Guillermo Pinzón es mi marido, chicaquita, hombre. Yo sé muy bien la naturaleza de ustedes dos. Y sé muy bien que entre lo que ustedes hubo fue una transacción comercial nomás. ¿Pero qué te crees? ¡No, no se atreva! ¡Doña Federica, respeto! ¡No se atreva, por Dios! ¡No, ya! ¡Deja tú, doña Alcahueta! Mire, fuera de aquí, ni un insulto más. Si usted quiere desahogar su furia, hágalo, pero no en este lugar. Esta casa se respeta, sigue afuera. Está bien. Bien, ahorita me voy. Pero tú, Sor Capocha, no te me vas a casar conmigo, Willy, ¿oíste? Y eso lo vas a escribir en tinta indeleble. ¿Entendiste? Entonces, ¿verdad? ¿Te vas a casar, Anelita, y no me lo dijiste tú? La verdad es que yo no sé de dónde te sale aquí tanto amor para casarte así corriendo, cuando tú estás tan enamorado de esa muchacha. Yo digo lo mismo, tía, yo digo lo mismo. Este es un arranque del pie, tú loco este, hay una huachafita ahí, para lo que todos sabemos qué. No, hombre, qué arranque, ni qué huachafita, ni qué loco, ni qué nada, ¿vale? Es más, para que ustedes vean que lo mío con las Anelitas sigue en serio. Mañana a mí me voy a salir y voy a comprar la cabilla, los bloques, el cemento, y pónganse la pila tú y los malvivientes, porque voy a construir mi ranchito en la Plata Banda. ¿Qué? No, señor, mi amor, la Plata Banda es para la casita que me va a construir a mis huanchos. ¿Con yo qué? Mira, mami, la Plata Banda es para mí, porque yo soy tu hermano mayor y además me caso primero, ¿dices? Sí, pero yo soy la hembra y estoy comprometida para casarme hace muchísimo tiempo, ¿verdad, mami? No, pues vas a tener que construir tu casita encima de la Plata Banda el ranchito que yo voy a montar. Y bájate de la mula como es, ¿viste? Porque hace falta una base bien sólida, y para eso hace falta billullos, díganselo. Mire, ¿sabe cómo es la cosa? Que por mí pueden hacer el superbloque pinzón arriba de mi Plata Banda. ¡Déjenme en paz! Mira, ¿cómo se la haré? Mi amor, ¿y tú no vas a decir nada? Ya tú tienes un dinerito errado, además te vas a poner a estudiar, o sea, ya no podemos casar. Eso, prima, te sabí, coja, yo con esos cinco ahí, te vas a casar, claro que sí. Además tiene los billullos para el matrimonio en general. ¿Qué pasó? Vamos a casarnos todos, más nada. Vamos, 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 voy. Bien, 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 bien. Mira, vale, sí vamos, voy a planear. ¿Sí? Ay, señor. Hola, ¿cómo está? ¿El Willy está por aquí? ¿Ahí está Willy? ¿Willy? Escúchale, Willy. Escúchale, vale, puede enseñarte conmigo, chico. No te cases, Willy. No lo puedo creer. No, no puedo creer que tú hayas tomado una decisión tan importante como el matrimonio y tú no hayas tenido la confianza de decirmelo, Angelita. Y que yo tenga que enterarme de la manera, de la manera más lamentable. ¿Ah? Y no, perdón, no es que tú tengas que pedirme permiso para hacer lo que deseas con tu vida. No, no es eso. Es una cuestión, Angelita, de mera consideración. Es que no sé qué decir. No sé, porque me has dejado tan en el aire. Ay, su Lucia, la verdad es que, bueno, yo siento mucho todo lo que pasó. Y se me cae la cara de vergüenza con usted. Yo le iba a decir, yo le iba a contar, pero es que todo, todo, todo fue tan rápido, tan, tan inesperado. Sí, muy rápido. Muy, muy inesperado. No, no, de verdad, su Lucia, mire, todo fue tan confuso. Es que hasta a mí me agarró de sorpresa, fíjese usted. Porque en eso el padre, el padre Nico estaba discutiendo con voy por, por, bueno. ¿Qué? Porque me estaba protegiendo, ¿no es verdad? Bueno, él estaba exigiendo a voy que tuviera más respeto para mi persona y todas esas cosas. Pero entonces después llegó el otro joven, el, 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 el buen hombre, el simpaticón, el, 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 el buen hombre. Monchito, ajá, llegó Monchito. Y entonces entre di mis dietes, yo sin querer estaba comprometida para casarme. Hasta un tele le me dio. Pero, Solucia, si, si usted, usted no quiere que yo lo haga y usted me dice que, 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 bueno, que yo cambie mi opinión al respecto, yo, yo, yo lo hago. Yo, yo, yo no me, yo no me caso. Yo. No, yo no. No, yo no voy a decir nada. Esa es una decisión de Willy y una decisión suya. Buenas noches, Ángela. Que puedas dormir con tu conciencia. Por eso digo. Hasta mañana. Ay, Willy. Mira que yo puedo ser terrible. Sí, lo sé. Lo sé porque somos que imanes el mismo caño, mamá. ¿Quién sabe? Quizás por eso que yo salí a la calle en busque de Monchito, ¿no? Para tratar de ser mejor. Así que no andes en esa, mami. No te estés pisando el alma. Que no eres tú, Ale, soy yo. O sea, no es nada personal. Tú no sabes lo que te puede esperar de ahora en adelante. Lo que venga de ti, ni me interesa, ni me da miedo. Que sea lo que el chubo quiera. A nada. Pobre mujer. Lo que puede hacer la soledad. ¿Cómo me cambiaste la vida, caray, Ángela? Me pusiste el mundo con la pasta para arriba. Yo antes no pensaba en nada más importante que la pinta y el cajero de turno. Y ahora solo tengo mente para ti. Así es la cosa, pajarito. Bueno, la verdad es que a ti también te salía tu trasnochito. Porque yo he tenido mucho, ¿sabes? Horrible, es todo larguísimo. Es más, me salen unas ojeras. Mira, así como, como este largo, ¿no? Como, como... Ay, como hasta aquí me llegan las ojeras. O es que tú creías que eras el único así, malo, malo, maluquísimo, ¿ah, no? Para que te enteres. A mí se ensorre maluquísima. Claro, eso me lo dicen mis allegados. Lo cual se entiende que tú no. Y por cierto, si tú creías que te ibas a olvidar de mí por el hecho de casarte con un mamita, estás... No te voy a dejar. Ni te hagas el amor con el día porque te voy a dar puros pinchacitos en el cuerpo para que te concentres. No, 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 ¿qué te pasa, mami? Me tomas a salir con eso, ¿viste? A mí no me gustó ese jueguito, así que a mí no más... ¡Oh, ese juego está comenzando ahora! Primera pregunta. ¿Por qué te vas a casar? Porque tú no eres la única mujer en este mundo, porque mi angelita la guarda está bien buena y porque me da la gana, ¿vale? ¡Error! Esa no la respuesta correcta. Te vas a casar por despecho. Por purito despecho, por mí, porque tienes una hemorragia en el alma. Porque te duele. ¿A qué te duele? ¿A qué? ¿Te duele aquí? ¿Quieres perderse? Segunda pregunta. ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? ¿Eh? Bueno, si no, la verdad te miento, mami. Bueno, vale mi cochita, ¿a quién más? Bueno, mi cochita que la verdad es linda y bella. Respuesta incorrecta. Bueno, sí, yo sé que tú piensas que ella está así como más o menos. Pero también sabes que no me cambiarías ni por diez cochitas. Ay, señor, muy bien, ¿qué le digo? Venga, venga, venga. Venga, le digo. Yo a usted lo veo como mal. Y lo peor es que lo voy a ver peor de mal. Porque, ¿saben qué? Le voy a ver tantos pichacitos en su cuerpo, tantos pichacitos en estas largas noches de despecho. Ay, pobrecito. Centrar. Error. Más error en error. Error en error. Error en error. Ay, qué divertido, hijito. Cuídate porque no te voy a dejar solo. Dios, ven. ¿Qué pasa? Chichón, viejo, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Ya de eso es así. No hay vuelta atrás. Este es donde me subo a Kika Pressing. Se casa con Angelita. Se acabó. Dormir me puede decir, chichón, metiche, todo lo que a ti te dé la gana. Y lo voy a seguir haciendo. Sí, señor. Mientras yo vea que mis hijos se quieren tirar por un despeñadero y es lo que tú quieres hacer casándote con esa pobre muchacha. ¿Quién le entiende a usted? Toda la vida usted detrás mío. Ah, corríguete muchacho, endereza, te sienta a cabeza, pórtate bien en la vida. Y ahora que por fin yo me consigo senda de vida, correctica, educadita y tal, usted se ha empeñado por poner una piedrita en el zapato. Por sabotearme la gana que yo tengo de portarme bien en esta vida. No, ¿quién le entiende, vea? Ay, ya sé, es libre. Lo que pasa es que usted no quiere que yo me case porque está enamorado mío. Deje la buf... ¡Pero sin vergüenza! A mí lo que me molesta y me pone verde es esa irresponsabilidad suya. Querer casarse con esa muchacha solo para tapar el dolor que tiene por dentro de usted que está enamorado de Lucía. Mire, usted sabe cómo es la cosa, que quiere o no, vamos a hablar de ese matrimonio. ¡Alabándose a Cristo, caramba! Qué bueno llegar en momentos oportunos. Digo, no, doña Lala, porque es que precisamente de eso venía yo a hablar. Disculpe que me haya tomado esa lideresa, haya entrado así, porque me la puerta estaba abierta. No, mi amor, esa es su casa. Usted entra aquí cuando quiere, con puerta abierta o cerrada, como sea. Eso sí verá, esta es su casa, porque usted es la general y madre, ¿no? Sí, señor. Pero de ahí a que usted venga acá, metese en los asuntos personales de los habitantes de la misma, mire. Agarre su mata, Monaterio. Voy a dar la salida. Lo siento mucho, William Pinzón, pero resulta que en este caso, tus asuntos personales a mí me atañen. Es que vengo en representación de Angelita. ¿Como la sandunga? La sandunga es como sigue. Si tú pensabas que Angelita era una mujer sola, si tú creías que era una andinita a la que tú podías engatusar a tonto, te equivocaste, porque ella tiene quien la quiere y quien la proteja. Es más, como la madre que ya no tuvo, yo estoy aquí dando la cara. Así que tú me dirás, ¿cómo, cuándo y dónde es que vamos a celebrar esa boda? Y tú dijiste, ¿no? Tú juraste que me ibas a cortar con esa concha de hospital, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú, ah? Querida de Angel, ¿no será más bien que tú no quieres que yo me case con Angelita? No, si así es que es que... No, yo lamento eren tu ego, Willy. Lo que pasa es que, como representante a Angelita, yo quiero verificar que tú no le hagas la vida miserable. Y es que me da curiosidad a ciertas cosas, como por ejemplo, ¿a dónde la vas a llevar a vivir? O no, no, mejor, ¿con qué la vas a mantener? Con mi trabajo, mami. Es un tipo que trabajaba, ¿verdad? Es un tipo solvente. Yo no le juyo a nadie. Eso quiere decir que vas a seguir trabajando en el gimnasio de doña Federica Anduesa, ¿no? Porque te vas a decir que ese va a ser un huesito difícil de roer. ¿Por qué tú no te sabes la última parte del cuento? Es que doña Federica fue anoche a la casa hogar y le formó un escándalo horroroso a tu prometida. Mal hecho. Muy mal hecho por parte de la doñita, mami. Porque ella sabe muy bien que yo le doy las plumas. ¡Ay, uh! El pelero por ese tiempo, pues. Así que si tú viniste hasta acá con el tamunangue ese, que yo sigo empatadísimo con la doña, estás más pelada que nevera, pobre, mamá. Porque yo soy así, mire, como quien dice, territorio liberado. ¿Estás escuchando esa, no? Territorio liberado. Eso quiere decir que yo me caso con quien a mí me placa. Y en este momento me place casarme con mi ángel libre de la guardia, alias Migo Chivris. Duélale a quien le duélale. Pero parece que tú no eras en ningún territorio liberado. Más bien parece que doña Federica Anduesa tiene tus derechos constitucionales secuestrados, porque dice que tú eras su marido. Eso es lo que dice. Ahora yo me pregunto, ¿será que tú le vas a dar el mismo infiernito, angelita, que me diste a mí? Perro, mami, pero si todavía tienes memoria. Por lo menos recuerda que tú y yo tuvimos algo. No, sí, ¿por qué lo recuerdo? Es porque estoy aquí. Entonces no me vas a responder. Vas a seguir trabajando a doña Federica. Pero yo decir clarito, pues. Acá. Eso no es problema tuyo. Sí es mi problema. Si eso hace infeliz a Angelita, es mi problema, abuelita. Pero bueno, Álvaro. ¿Quién te entiende? O sea, ¿qué carrizo te importa a ti? Ah, si la Angelita es feliz o es infeliz, o es alegre, o no es alegre, o se divierte, ¿no? ¿Qué carrizo te importa a eso? Tú no estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. Me caso, carrizo de ángel. Escúchame bien, ¿vale? Me caso, yo me caso. Güelen Guillermo se casa. Yo no te importo ni siquiera un pelín. Chiquitín, nada. Hasta qué mamarracha de esto, Lucio Ló. No, lo que sí sé es que tú hasta no haces nada, temblabas en mi brazo. Sí, vale, tú temblabas en mi brazo y no me digas que no. Porque tú tuviste puntique caramelo en este pechito. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora no sientas nada por mí, que ahorita no te importe nada si me casas? Si no me caso, ¿cómo es posible que a ti no te importe ni siquiera un poquitito de mi vida? Sí, me importa. Pero no de la forma que crees. ¿Y entonces? Porque como cualquier ser humano, ¿por qué te cuesta tanto entender algo como eso, Willy Pinzon? No, hombre, tú lo querés es una rolita de un culpó, Cris. Pase, pase, pase. Esta es mi otra casa, ¿vale? Mi otra familia, ¿entendés por qué? Bueno, Willy. Eh, padre, tú, ¿qué tienes? ¿Tú qué? Me lo bendiga. Él es mi tío, Willy. ¿Qué tal, Marcelo? No, 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 no. Y ella es la hermana Lucía. Chau, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó bien? ¿Está jugando algo? No, no, no. ¡Abuela, Lala, abuela, Lala! Vengan rápido, que este gringo quiere hablar con ustedes. ¡Venga, vengan! Bueno, yo venir por el niño Tukaka Bueno, si quieres, dígale, Gabrielito Whatever, es very intelligent Ah, dice que Gabrielito es un niño muy inteligente Mi organización busca niños very intelligent para becas de estudios en Florida Ah, que su organización está buscando niños inteligentes así como Gabrielito para darle becas de estudios en Florida And we want to award a grant to Gabriel El curso begin en una semana Ah, bueno, dice que quiere premiar a Gabriel con una beca de ETA y que ya se iría dentro de una semana ¿Y entonces no van a decir nada? Por lo menos pregunten dónde queda Florida Yo le dije que si va a quedar Florida Bueno, entonces, ¿me voy o no me voy? Todo el mundo se ríe de ti Todo el mundo te humillé ¿Por qué? Porque tú lo que haces, lloriquea, eres una blandenga y todo lo arreglas a punta de berrinches y fataletas Pues no, chica, se acabó Ya nadie se rieva de la janduesa ¿Entendido? Lo que es la Isabel Cordero La Lucía Lobo La insoportable de la Sobre Guerrero Van a pagar con creces todas las humillaciones Deja lloriqueo Y te armas una vez por todas Porque hoy A partir de hoy Escúchame bien, Manoferio A partir de hoy Comienza tu carrera de venganza ¡Gracias!